buenos días mundo buenos días a todas las personas que nos acompañan y nos siguen el material que compartimos este día sábado sábado 20 que hoy que es sábado 20 algo sábado 20 algo y nos vino a visitar mi tía acá desde san juan taita sí sí le viene la sí sí es sábado 20 que sólo 26 de marzo del año 2022 la mi tía tony sí sí para ustedes para mí es tony taini taini es chita chita ya y de ello es para usted medio para nosotros es medio pero este es este ya es una ensalada no te ya sería de ella de ella y para ustedes chiqui noche y noche y noche con que esté para usted como le parece como para usted mejor molido perfecto noche pero este es molido y este es salsa de victoria no te ya ante ya se dice espesito chiqui 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 perfecto mire entonces la tortilla es como una tortilla la ayuda como la de bajaca es delgada chiclosita y mi tía aquí le va a echar mire la mitad es frijolito la mitad aquí la salsa de esta manera nosotros lo consumen aquí lo pido para los muchachos les agrada comer esto les agrada comer esto a los muchachos ahorita le la completan con otra cosa los dobles de tiempo todos los exactos exacto ya los doblos de hecha este otra tierra agaste le voy a comprar varias aquí a la tía trato de ahorita permita de este agárralo por favor ahí bueno aquí mi personal lo recibe y la tía la tía hace la tortilla ella hace la tortilla las horas de san juan 30 hacen esta tortilla que bien sirve para las ayudas o sea no tiene nada que pedirle la que mandan a través de oaxaca o eso esta tortilla se presta para hacerla la ayuda muy rico chita si es chita para usted a ver verdad o como le dice tía indita 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 es con n no indita y en otra vez chita volvemos a lo mismo nuchi es diferente varía hay una variación ella es de san juan teita y entonces le decimos nuchi no me acuerdo cómo se dice en frijol molido pero este es frijol molido y su chingada y su chingada y ese es frijol molido dice usted ay 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 entonces y este la salsa de pepitoria esta salsa es de chile con la pepitoria de calabaza no tía y el chile con toda y semillita y se sirve de esta manera una pasta que queda delicioso yo le consumo seguido aquí a la tía ya que le desinfectamos sus manitas a la tía y ya nos está haciendo nuestras tortillas vamos a comprarle varias o sea va a ser como unas 10 vamos a comprar ahorita hoy vamos a comprar unas 10 aquí a mi tía 10 a mi tía voy a comprar 10 o 12 y ya voy a ser cliente de mi tía ¿verdad que yo siempre le compro? y tratamos de promocionar los productos esto es comer algo natural con la tía directamente de San Juan frijolito, el frijolito molido que trae tía hoja de aguacate y se hace así en mitad te lo muele usted yo pensé que así en licuadora o molino te queda comida te queda comida ah, miren, me tate la tía me tate, ¿cómo se dice me tate en mixteco tía? yo no yo soy, yo soy, llano de los que todos dicen llano o plano, yo soy yo soy no tú, yo soy lúa yo soy algo, yo soy cagua pero yo soy es plano, también yo soy esta vez igual es llano yo soy, yo soy, yo soy yo soy ando grueso ah yo soy ando grueso, yo soy ando grueso como allí está, baja mucho tu siente y allí lo van a buscar exacto, porque ahí hay el río grande hay un río grande y ahí está aguantéita el día que tenga usted la oportunidad de visitar, ¿eh? si le invitamos y le comento pues un poco le entiendo le oferta, no domino así mixteco al 100% de la variante de la tía con mucho cuidado voy a preguntarle aquí a una amiga Susa Susa Una pregunta, ¿cómo le dices tú al metate? Metate mixteco ¿Yoso? No Yoso también, yoso Le pueden contar a otro mixteco que acaba de pasar aquí Yoso, los días saludamos a la gente que pasa Yoso Aquí está el frijolito En la playudita y va la salsa Pero está espesito y rico esto Rico que la tía Hace ahí de su sancón Va a hacer usted unas doce Para empezar Dale Ahorita vamos a continuar Con esto, pero es lo que queríamos mostrarle A la tía ¿Cómo se llama esta tía? Perdón Cecilia, la tía Cecilia Ya la hemos hecho famosa ahí de Sancón Queda religioso, ya lo puedes rellenar con algo más Un pedacito de quesito, un huevito Tornita de huevito al comal Y aquí está la salsita, mira espesita Es una pasta de chile Y se me huele muy rico De manera hecha De manera hecha muy artesanal, muy natural Por la tía que ya nos dijo que lo está haciendo Lo hace en su, lo hace de Lo hace de manera ahí Lo metaste Y aquí están Llevamos comprando Cuatro, llevamos cuatro Nos faltan ocho Nos faltan ocho A nosotros nos faltan ocho Vamos a comprarle bastantes aquí a la tía Cecilia dijo, perdón No, Cecilia Aquí la tía Cecilia De San Juan Taita Más les da un saludo a los paisanos Pues tía por favor Mixteco Dígale usted Aunque sea Que se cuide Más les da un mensaje Mixteco Dígale Algo, algo, algo Dígale usted Mixteco Por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Cuidado Ahí está Cuidado Yo no te quiero Un poquito Van a ir bien Se le vaya bien Que se cuide Que se le vaya bien Exacto Siempre los consejos Me parece muy bien Muchas gracias Bueno, pues ahí es lo que tenemos Esta mañana de día Hoy día Este Sábado Desde Tlaxeco Oaxaca México Para todos ustedes Saben que todas las plataformas En donde las vamos a compartir Varios, varias Plataformas Un gran gusto Un gran gusto Sale A todos Esto es lo que vamos a desayunar